Citar SRL, el centro de revisión técnica vehicular obligatoria más cercano al radiocéntrico santafesino. Citar SRL, agente autorizado en la provincia de Santa Fe, los espera de lunes a sábados en Ruta 19, kilómetro 1, Avenida Ejército Argentino 3430, Santo Tomé. Nos vamos rumbo a la provincia de Salta para disfrutar de las comodidades que ofrece el moderno Hotel Iruya. Recién llegados a Iruya, realizamos las primeras consultas de rigor en la explanada de la iglesia que oficia de recibidor de todos los visitantes que llegan a este curioso destino. Con las precauciones del caso, nos movilizamos a algunas cuadras en ascenso por estas angostas calles de piedra hasta llegar al Hotel Iruya, emprendimiento hotelero gastronómico de inmejorable ubicación, con vistas panorámicas increíbles, tanto de los cerros multicolores como de los cauces de los ríos Iruya y Milamaguasi. Esta moderna infraestructura de servicios posee un amplio salón de recepción y estar comedor, decorado con sutiles estilos autóctonos. Cuenta con 15 habitaciones de diferentes categorizaciones, sumamente confortables, con todos los servicios, TV por cable, Wi-Fi, calefacción, aire acondicionado y baño privado. En nuestro caso, un amplio y placentero sommier nos permitió reponer energías para cada una de las tres jornadas de estadía en el pueblo. Una gran galería cubierta permite al pasajero alojado sentarse cómodamente a contemplar tanto el paisaje como algún que otro cóndor que suelen sobrevolar estas alturas de las sierras del cordón de Santa Victoria. Urbanísticamente, cabe considerar que estas poblaciones de altura se fueron construyendo en derredor de la iglesia y con los obstáculos que imponía la topografía del terreno, lo que determinó que las angostas calles de adoquines solo hayan sido diseñadas para peatones, por consiguiente, transitarlas con vehículos implica hacerlo con mucha precaución para llegar hasta el hotel, que fue erigido en una cota que supera en unos cuantos metros a la de la iglesia. En esta población todo es curiosidad, su gente, su vestimenta, sus costumbres y sus comidas típicas. Por eso, una visita a Iruya es como remontarse a 1753 en que fue fundada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!